Ahora sí formalmente al ex precandidato a intendente, ex concejal o concejal mandato cumplido, Marcos Rodolfo Bianchi y Claudio Andiarena, gracias por hablar aquí con la radio y el canal del ECO. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Rodolfo, Claudio, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos. Muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, vamos a charlar un poquito de varios temas, obviamente la política no va a estar ausente, pero ha hecho mucho ruido en más de un sentido esta marcha que se realizó en distintos puntos del país y en Tandil no fue la excepción. ¿Tenés posición tomada al respecto? ¿Estuviste ahí en la marcha? Sí, estuve participando de la marcha. Creo que el motivo por el cual fue convocada y, bueno, por lo menos por el cual fui yo como un ciudadano de Tandil es la reforma judicial que se ha planteado por el proyecto presentado por el Gobierno Nacional en un contexto muy complicado para poder discutir una reforma tan profunda como la que se plantea hacer incluso con ampliación de miembros de la Corte Suprema, que es la modificación total de uno de los poderes del Estado. Es un cambio muy profundo y me parece que requiere de un amplio consenso y no de pocos votos de diferencia para lograr imponer una reforma de esas características. Así que me parece que la expresión es que si hay que hacer cambios, que siempre, si se busca mejorar, es posible que sean necesarios cambios en la justicia y en otras instituciones de la República, pero yo creo siempre que eso debe ser con un amplio consenso y, bueno, manifestamos que me parece que no están dadas las condiciones en este momento. ¿El tema de la pandemia es lo que influye o es la cuestión de fuerzas políticas y el momento actual que se vive desde lo político? No, yo creo que la pandemia es uno de los temas porque está muy limitado el funcionamiento de otras instituciones, están limitados el funcionamiento del Congreso, si bien hace reuniones remotas, hubo acuerdos para tratar ciertos temas en reuniones virtuales y no otros, entonces me parece que ahí es donde hay que hacer el eje. Y yo recuerdo otros momentos históricos de la Argentina donde hubo cambios profundos, como fue la reforma constitucional de 1994 y donde hubo un acuerdo entre las principales fuerzas políticas para llevar adelante esa reforma y me parece que hay que buscar esos consensos para que sea aceptada y duradera, porque si no, no se logran cuestiones duraderas y es lo que creo necesita el país. El oficialismo nacional y provincial fue muy crítico en cuanto a la forma de hacer la protesta por el riesgo de contagio por la pandemia, ¿qué reflexión les merece este tema? Sí, a ver, a mí me parece que en nuestra ciudad estamos en una instancia de distanciamiento, no de aislamiento, son cuestiones distintas. Manteniendo las distancias y con uso de barbijo y estaba casi por lo menos la gran mayoría cuidando esos aspectos, es una forma de manifestarnos, porque si no, se impulsan proyectos muy delicados desde mi punto de vista para las instituciones y no se puede demostrar que uno no está de acuerdo con una cuestión clara de la democracia como es la participación ciudadana. Por eso digo, me parece que no es el momento más adecuado para plantear un proyecto de esta envergadura que bueno, es cierto que se necesitan reformas en la justicia para mejorar el funcionamiento, pero acá lo que parece es que se aumenta mucho el número de jueces federales, se aumenta el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia, pero no sé si se va tanto hacia el funcionamiento de la justicia. También la reforma alguna vez hay que verla desde el lado del contribuyente, que somos todos nosotros los que vamos a financiar esos cambios con incrementos de juzgado, incrementos de personal. Me parece que algunas veces las reformas deberían ser cuantitativas, en calidad y no en cantidad. ¿Es de los que considera que hay aquí una segunda intención y que tiene que ver justamente con, de alguna manera, conseguir una suerte de impunidad, por así decirlo, para determinados funcionarios? A ver, a mí me parece que al querer modificar la Corte Suprema puede haber algún tipo de segunda intención máxima cuando tanto el presidente como la vicepresidenta fueron los principales defensores de reducir el número de miembros de la Corte, que ustedes recuerdan en la década del 90 era de nueve miembros y en la gestión de Néstor Kirchner pasó a ser de cinco, una cuestión que todos los partidos políticos y la sociedad en general aprobó. Fue una de las medidas más aprobadas que tomó el entonces presidente Néstor Kirchner. Y hoy esas mismas personas están tratando de ampliar el número de miembros de la Corte. En muy poco tiempo, en muy pocos años, es una cuestión que por lo menos llama la atención. Estamos hablando con el doctor Marcos Nicolini. ¿Cómo, cambiando de tema, hace unos días, digamos, a través de redes sociales, recordabas lo que había pasado hace un año, ¿no? En las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, donde obtuvieron un resultado que si bien no ganaron, pero obtuvieron un resultado con alrededor de 15.000 votos que para ustedes resultó muy significativo. ¿Cómo recordás, Marcos, ese momento? Y bueno, a un poquito más de un año de aquella situación, ¿cómo se lo recordó o revivió en el grupo que trabajó? A ver, la verdad que la mayoría, porque creo que todos lo recordamos con mucha emoción. Fue un trabajo desde mucho tiempo, logramos presentar una propuesta a todos los ciudadanos de Tandil articulada. Nosotros creemos una propuesta cumplible, con muchos programas que están detallados en nuestra plataforma y creo que era una propuesta muy interesante para lo que nosotros creemos es fundamental en Tandil, que es el tejido social, mantenerlo y mejorarlo, apuntando siempre a mantener el tejido social de nuestra ciudad cohesionado, que yo creo es una de las grandes diferencias por esfuerzos del Estado, en sus tres niveles, y por muchísimo esfuerzo del sector privado, el sector productivo, las organizaciones del tercer sector, me parece que hay un gran trabajo en ese sentido y creo que desde el Estado hay que potenciar esa matriz que tiene nuestra ciudad de emprendedores, de un sector privado pujante y el acompañamiento del sector estatal. Así que es un muy buen recuerdo, pero bueno, es eso, nosotros ahora estamos mirando para adelante para poder ofrecer a Tandil una alternativa cuando culmine el mandato del actual intendente, el doctor Lunghi. Justamente eso le iba a preguntar, ¿es solo un recuerdo o un trampolín también? No, a ver, yo creo, no sé si trampolín, porque habla de discontinuidad el trampolín, parece que se pica y se sale para adelante. A mí me parece que es un hito más de un camino, uno muy importante, que nos hizo crecer a todos los que participamos personal y políticamente, yo creo que tuvimos un crecimiento, un gran desafío, lo afrontamos, me parece, a la altura de las circunstancias, cumplimos lo que dijimos, que íbamos a presentarnos en esa competencia interna y que si nos tocaba perder íbamos a acompañar y es lo que hicimos, acompañamos al intendente y nuestra candidata que integró la lista de concejales, tuvimos varios que integraron la lista, pero quien entró, que es Juan H. Zarreta, hoy está en el bloque oficialista y trabajando de la mejor manera, con las lógicas miradas y matices que son correctos en política, pero articulando para dar soluciones. Marco, ¿cómo está la relación hoy con el intendente Lunghi? ¿Hay relación? A ver, me he encontrado en una oportunidad en la calle, charlamos muy bien, lógicamente este contexto muy preocupado, lo vi al intendente por el tema de la pandemia, no es para menos, y estuvimos hablando de eso, de algunos problemas que me comentó, de la sociedad, algunas cuestiones presupuestarias del municipio, pero bueno, una muy buena charla, pero eso fue el contacto que tuve, no tengo demasiado contacto con el intendente, como era un contacto diario. En lo que tiene que ver justamente con, bueno, se cumplió un año de las PASO, significa que estamos a un año de las próximas, ¿ya se empieza a pensar algo de a poquito para ver, bueno, cómo se va a ir instrumentando el sector suyo? A ver, la política siempre está pensando en eso, pero me parece que ahora el momento no es para hablar de esos temas, porque hay mucha gente que aún no ha podido volver a su actividad normal, por suerte en Tandil tenemos una fase 5, que permite que muchas actividades hayan podido volver, pero incluso hay algunas hoy que no han podido volver, así que me parece que no hay que hablar ahora de las próximas elecciones, todos debemos estar abocados, lógicamente quienes tienen responsabilidad de gobierno mucho más, pero toda la sociedad tiene que estar pensando en cómo salimos definitivamente de esta situación y de la mejor manera posible para todos, va a ser muy, muy compleja la situación luego de la pandemia, así que requiere de mucho acuerdo, de mucho esfuerzo y dejar las críticas y las cuestiones electorales tal vez para otro momento, no ahora. Bueno, hablemos de otra cuestión electoral que se viene y más rápido y tiene que ver con la interna en el partido radical, inclusive aquí en la ciudad de Tandil, bueno, hay que elegir a un nuevo presidente y esto, digo, más allá de la pandemia y de la situación, hay que hacerlo y hay, perdón la expresión, rosca política en este sentido. Hay algún candidato al que apoya el grupo de Marcos Nicolini, se hablaba de que uno de los candidatos podía ser el hijo del intendente Lunghi, había otras opciones, ¿qué tiene Nicolini para decir al respecto? No, a ver, mucho no tengo para decir porque lo mismo que te decía antes, no estoy involucrado en esa interna, sí apoyando al candidato que creo que es lo mejor para la Unión Cívica Radical de la provincia, que es Maximiliano Abad, y nosotros hacemos una fuerte ayuda para que Maximiliano pueda conducir los destinos de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires. Creo que en lo local estamos coincidiendo, por lo menos he visto que yo firmé una nota de apoyo a Maximiliano Abad con muchos referentes de radicalismo provincial y vi que el intendente, el presidente del Consejo Deliberante también la habían suscripto, a la verdad que Melisa Greco y Carlos Fernández, así que confluimos todos en la misma línea del radicalismo provincial. Me parece que esto es lo principal porque desde ahí se van a manejar las condiciones en la coalición que integramos que es Juntos por el Cambio, y me parece importante cuál es la postura de Maximiliano de seguir participando de Juntos por el Cambio como contrapeso real y cierto del poder de quien hoy tiene la responsabilidad de gobierno, que es el frente de todos. No, no sabía Marco, no tenía conocimiento que el intendente había firmado también en el aval para Abad, porque al principio creo que había habido algunos temas de, bueno, no sé a quién apoyar o no apoyo a nadie en particular, pero vos confirmás que él firmó ese apoyo. Mirá, vi por los medios la lista de quienes habían suscripto y estaba el nombre del intendente. Correcto. O sea, lógicamente yo la firma puesta no la vi, pero en el nombre, en el listado de quienes habían apoyado a Maximiliano Abad, figuraba él, el doctor Froelich, Melissa Greco, como te decía, estaba yo, varios dirigentes del partido. Sí, sí, bueno, Carlos Fernández que fue uno de los impulsores en toda la zona de llevarlo a Maxi Abad como presidente del partido radical en la provincia. Correcto. Con la actual autoridad del comité provincia. Exacto. Independientemente de lo que tiene que ver estrictamente con la Unión Cívica Radical, hay que destacar que forman parte, como bien decía, de la alianza de Cambiemos, Juntos por el Cambio. Bueno, ¿cuál es la relación con los otros sectores que están integrando justamente esta alianza, considerando precisamente que en su momento, bueno, de alguna manera Nicolini tenía más contacto, por así decirlo, con la gente del PRO, con otros sectores que forman parte de esta sociedad política, por así decirlo? Bueno, a ver, la relación es de construcción permanente, es construcción conociéndonos y aceptando nuestras visiones, que muchas veces tienen matices, y yo creo que en los dos sectores que participamos de las PASO de las que hablamos recién el año pasado, había integrantes del radicalismo, del PRO, gente independiente, así que de los dos sectores. Hoy miren el gobierno municipal, hay funcionarios del PRO actualmente cumpliendo tareas y creo que muy bien, como el doctor Díaz Cisnero, Sánchez Chopa en Bromatología, o sea, son funcionarios que provienen del PRO, así que no hay distinción. Me parece que en todos los sectores se está construyendo todos los días la coalición, como también hay una coalición que hoy está gobernando, que es el frente de todos, y también hay matices, diferencias. Hoy hay dos coaliciones, una que gobierna y una que está en la oposición. En el periodo anterior había una coalición que gobernaba y varios partidos en la oposición que confluyeron en una coalición. Me parece que eso es importante porque no vuelve a pasar la atomización que había en la oposición cuando alguien, como fue la expresidenta Cristina Fernández, que sacó el 54% y quien la siguió sacó el 17%, que fue Hermes Wiener. Y el radicalismo salió tercero y sacó el 11% con Ricardo Alfonsín. Esa situación no está más. Y hay paridad en las cámaras, en la Cámara de Diputados sobre todo, hay muy pocos diputados de diferencia entre oficialismo y oposición, y eso equilibra el poder. Marcos, te agradecemos mucho esta charla con la radio y con el canal del ECO. Sabemos que se desprende de tus palabras entonces, no como trampolín, sino como continuidad, digamos que seguís en carrera para el 2023. Sí, a ver, eso es una aspiración, yo lo he dicho claramente. Me ha tocado el honor de ocupar la mayoría de los cargos municipales. He sido presidente del Consejo de Liberantes, secretario de Gobierno, jefe de gabinete, y creo que con el equipo que hemos formado y mucha gente que se va sumando, tenemos condiciones para hacer una oferta razonable y cumplible a la sociedad de Tandil. Así que en eso estamos. Y bueno, en la próxima sesión, ya que estoy, te comento, vamos a presentar un programa educativo que se llama Profe, Programa de Fortalecimiento Educativo de Tandil, que tiene dos ejes y está trabajando la Comisión de Educación del Ateneo Tandil del Tercer Siglo, muy fuerte en eso. Un eje de apoyo escolar virtual, porque es muy difícil la situación de muchos padres para poder ayudar a sus hijos hoy en hacer todas las tareas, todos los deberes que tienen que hacer luego de lo sumo, de las herramientas que se están utilizando para poder tener educación en la etapa esta de pandemia y que las clases presenciales están suspendidas. Entonces, como herramienta, nos parece que desde el Estado Municipal se puede apoyar en un apoyo escolar virtual para que tengan un tiempo más con docentes jubilados y estudiantes avanzados de los profesorados de Tandil que requieren hacer sus prácticas profesionales, lógico, con los acuerdos correspondientes con la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia. Y otro eje, que sea una plataforma digital gratuita para todas las escuelas públicas de gestión estatal del Distrito Tandil, donde se iguale al resto de muchas escuelas públicas de gestión privada que tienen herramientas de este tipo y que esa herramienta la provea el Estado Municipal a través de convenios con las facultades actas. Hay mucha materia gris en nuestro distrito para poder lograr una herramienta de este tipo. Bueno, y lógicamente con un financiamiento desde el Fondo Educativo, desde la Dirección de Educación del municipio de Tandil. Así que el proyecto está cerrado y lo vamos a presentar en la próxima sesión. Lo charlaremos con Juana, entonces más ampliamente si te parece. Marcos, muchas gracias. No, gracias a vos, muy amable. Y bueno, déjame dejarle un saludo a todos los tandilenses y que también cuidemos la salud personal y la salud institucional de nuestro país. Es muy importante tener instituciones fuertes y que todos estemos atentos a ese cuidado. Costó mucho en este país recuperarlas y hay que cuidarlas todos los días. Gracias Marcos, un saludo. El doctor Marcos Nicolini charlando con nosotros, compartiendo este desayuno virtual y tocamos obviamente varios temas que hacen a la realidad que nos toca a nivel país y a nivel local.